Saludos, saludos amigos y gente bonita del futuro Les habla Hector Carolus desde el 2019 Espero estén teniendo un feliz año Y les iniciamos con este directo Que teníamos atrasado ¿Por qué atrasado? Pues porque ya tiene un rato la colaboración de Let It Die con No More Heroes Aprovechamos el día de hoy Que es un día feriado ¿Por qué? Pues porque es el cumpleaños de Suda Goichi En parte responsable por estos juegos Como el líder de Crash Hopper Manufacturer Compañía que Pues ayuda A hacer este superjuego Igualmente Director y creador de No More Heroes Venimos aquí a revisar nuestras creaciones Y voy a deshacerme de una ropita Hola extraño Ja ja ya te vi De una ropita ¿Por qué? Pues en honor a la colaboración de No More Heroes Vamos a utilizar Todo el set de Travis Vamos a empezar con una Beam Katana Que como pueden ver ya ha ido mejorando Esta Beam Katana que no No es un sable de luz Ja 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 Es un XP Ah miren aquí están los lentes de Travis Protagonista de No More Heroes Uno de los asesinos Que comienza a subir Toda vez que es engatusado Por una mujer en un bar Para iniciar el ascenso A través de esa Clasificación Pantalones Travis ¿Qué más? Creo que nada más Aunque no tengo el chat Del lado derecho Quieren pueden preguntar A su salida Y demás Me gusta esta armadura que trae Porque es un rebuto a Helen Ripley De Alien Pero solo tengo el peto Y El peto Y la máscara Vamos a cambiarnos por Creo que lo puse en la mano equivocada Y una mano que tiene un guante Ah si Si lo puse en la mano equivocada Vamos a ver Vamos a ver Ah ahí estaba Ahí estaba La máscara De el Power Loader Y aquí dice Rumpor Stamper Abrevirus a otro personaje Pero bueno Ahí están los lentes De Travis Touchdown No se ve muy bien El traje Es que estamos usando Una versión femenina ¿Verdad? Bien Ahora vamos por los decals Estampas Power ups By premium No more heroes decals Y aquí tenemos Los decals O estampas Con cada uno De los personajes Principales De no more heroes En un video anterior Ya habíamos visto Lo que hacen Vamos a Comprarlas Y ver Porque normalmente Hay un platito Conmemorativo Deteniendo de la colaboración Seguramente Este dice No more heroes O dice Ah ahí está No more heroes Pensé que iba a ir en MH Debe tener también Pensé que tendría La estrella Pero son los decals Los que tienen Forma de estrella Speedbuster Ataque Poder de ataque Defensa Más 10% Con Armas De Dioding Armadura También Vamos por otro Pueden ver Ese estofado Tiene Calaveras Deathmeth Está tal cual Hecho con la moneda Chica mala Genial Su rola A pesar de que La canción Que tenemos En la sala De estar Es el tema Principal De no more heroes Una de los Las piezas Del soundtrack Que están Fenomenales Es igual Bad girl Su canción Pleather for breakfast Está muy pegadora Y es una batalla De jefe Muy memorable El poder Ataque Defensa Aumenta 10% Para las armas Milk O M.I.L.K Good choice I will now Cook My special Mushrooms You Secret of My Success All done My Great The secret Of my Success Believe In power Mushrooms Oh Esto es extra especial Travis Touchdown Después de ataque Más 10 Comachetes Extra 30 Después del Taunt Y creo que El Taunt Es especial Se hace Como Un Poder Alemán Más Todo No more Heroes Ojo Que saldrá Digeramente Para el Wink Y nos haría Hacer Este movimiento Para poder Recargar Nuestro Sable De luz O nuestra Vim Katana Nuestra Katana De As De luz 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 Destruyman Ataque Poder De defensa 10% Con armas Candlewolf De luz 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 Y so El De luz De luz Sinning Exec crimen Cebigne Otra extra especial Shinobu poder de ataque más 20% para que no veo a todo déjame ver para las katanas 30% más de oportunidad de que no se gasten que se permanezca la durabilidad con ataques normales 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 10% para armas de war and zambo Good choice. I will now cook my special mushroom stew. Secret of my success. All done, my greatest masterpiece. The secret of my success. Believe in the power of the mushroom. Gym. Todos los requerimientos de equipo al 90%. Incrementa el ataque a un 50% para ataques de sigilo por detrás. En este caso el suplex es todo contraespalda o como, el back drop suplex. Movimiento predilecto de suda. ¿Qué nos falta? Nos falta Sylvia, Crystal, Dr. Peace, Henry y ya. Ya todo lo demás ya lo tenemos. Nos faltan tres. Ay, de hecho hoy viene. Good choice. I will now cook my special mushrooms stew. Secret of my success. All done, my gracious master. The secret of my success. Believe in the power of the mushroom. Anda, sigo, como todo está en premium, mitad. Dr. Peace. Deluce el tiempo de la carga. Dos, mantan dos. Good choice. I will now cook my special mushrooms stew. Secret of my success. All done, my gracious master. The secret of my success. Believe in the power of the mushroom. Especial, sirve a crystal. Seguro. Equipar un set que combine, porque las armaduras tienen correspondencia. De casco, el pecho o la parte de la vestimenta. Y los pantalones. Si equipamos el correspondiente, el poder de ataque aumenta por 10%. Especial, la oportunidad de hacer un golpe crítico, 20%. Y 10% de oportunidad de que no nos dieran. Excluyendo el ataque de fire. Que quiere decir que si tienen un arma que nos envenena o así, pues con esto se podría estar anulándoles. Siempre y cuando tengamos todo anulándolo. Y que ese es un problema, porque sobre todo si no tenemos resistencia al fuego. Si, aprecia el anime favorito de Travers. La playera. Pues cuando haces el dash, cuando haces la evasión, no gastas tanta estamina. No te cansas tan rápido de tu mono. Y tiempo de fatiga por un 30%. Al esquivar, igualmente 30%. Ataque 30% después de una guardia perfecta. Se resiste después de un ataque. Es malísimo para las guardias perfectas. Pero no están todas. ¿Vamos a usarlas? Bueno, vamos a usar algunas, no todas. Me tiene... No sé qué es lo que no puede usar. No creo que neces... ¿Vamos a usar la de Travis? ¿Estás seguro? No sé qué es lo que necesitas. Igual la de Crystal no es más que esta. No, ¿cuál era? 30 y 30. Está en la consorción de la 30 y 30. La perfect guard es un poquito... La versión mejorada. Una espada. Ah, no puedo usar la espada. Chistocitos. La esperanza. Una espada. Una espada. La espada. La espada. ya se ha llevado mucha belleza, pero este si esta mejorado vamos a ver si es cierto, pasemos hasta adelante y se supone que ahora mi siguiente ataque será más fuerte ah muy bien, hacen ese sonido de característica que era lo que pasaba, pues tenes que recargar tu arma y una vez recargado tu arma, pues tenia mayor impacto que no pasa nada que mas tenemos que hacer esta cuestión creo que ya tengo suficiente no, no remodelar, quiero mejorar si, ya no tengo monedas de remodelar si tenemos que remodelar porque aqui esta lleno de cielabas y aca tenemos la decoracion de tanques siguiendo este método esta aqui si aca pueden ver como lo ven ah caray no, no lo pueden ver corriendo ahi esta se va a chisar voy a remodelar rapidamente el cuarto antes de ir a ver a las cuerdas son casi todas de matar monedotes nada muy especial pero pues buenas recompensas ya tito hay una que no me deja ver Vamos a ver si le ha de fantasía, a ver que tal, lo que tenemos que cambiar, vamos a dejarlo si no, bueno, debemos comprar alguna cosa, pero no, si quieren ver algo diferente voten los boletos de momento no salió mis centrales, normal, normal, verano, después, aunque no, ya que me terminé vamos a pasar sin el tiburón, si no me cae re bien, creo que fue el primero que salió aquí están mezcladas las del segundo aniversario, junto con las de... no more heroes, no more heroes creo que ya las hice todas, me falta esta, impostor de Travis 2, impostor de Travis 4, pero no se donde están, es buena oportunidad de ir a casarlos está re bueno, porque aquí también tiene agua, y aquí parece que tiene una alberta contigo, jaja... es que no lo habia visto así, está re bueno... que chido si, así me gusta volvemos detrás de esos graves hasta que pisa un montón yo creo que para los 1 o 2, me voy a ir con el piso 11 me voy a ir al piso 12 ya van a poder ver que esta chica ya es mucho más cercana ya tiene más confianza en los otros como pueden ver ahí el plano de la katana está por tiempo limitado igualmente cuesta Death Metals es la máquina que está junto al congelador donde normalmente uno guarda el último día para conseguir los decals es el 16 de enero del 2019 y ahora después de platicar con ella ya me dan ahí arriba en la barra de furia ya tengo un movimiento gratis prácticamente porque si no es hasta que ya acumulo un poco de ira ya puedo realizar el movimiento ya a y esas has llegara las diez también ¡Cut! Me quité la configuración preferida, que es aquella que me permite comer veneno. Ahora ha valido la pena para poder deshacer a este tipo con el bien catano. Ahí pueden ver que salen mis logros pendientes, como que es el normal de temporada. De matar 1000 personas, 1000 de estos haters, de estos zombies en la torre. Y los del segundo van a empezar, que es matar cierta cantidad de estos amigos. Y también de los haters, los que mandan a otros jugadores. Acazamos. A la crana ya casi nos salen estos escorpiones. Acazamos. Ah, me gustan los granas de todos. Ñangos. Estoy buscando un Travis Impostor, ¿lo han visto? Kamoto, no sé si quiero ir a Kamoto. Creo que lo mejor es ir a dar toda la vuelta. Y es luego donde aparecen estos amigos. Así que vamos a hacer eso. Un poquito de la vuelta. La 더la, la activa. El Gato Quintena era como un ratón de de las dos. Tantada, la texta por las dos. Tanto, el Gato Quintena era muy difícil de de ir al ajo. El Gato Quintena. Además, el Gato Quintena. Y ahora, la Comunidad, el Gato Quintena. Me falta, me falta, a ver, joder, no parté, me falta, ¿dónde estoy, dónde estoy? Oye, vamos. Me falta una gran silla, ¿dónde estoy? Ni estoy cambiando nada. ¡Ah, ya está! ¿Makata Tatsumi? No, no queremos. Creo que está adentro de allá. No, por si me va aquí. Ah, pero aquí ya está. Descontamínate, descontamínate. Bien. Vamos a ver lo que pueda quemar. Ah, sí, cocinar. Fue por aquí por donde pasé y que dije que no. Kamoto, sí, fue por aquí. Siempre no. 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 Creo que sigo en la prueba. No se me quita. Veleto. ¡Vamos! ¡Ahora! Gracias por ver el video. Voy a comprar otra espada. 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 Vamos. Estamos en la espada. Vamos. Vamos. ¡Uy! Creo que... A ver... ¡Ah! ¡Nada más! ¿Cómo crees? ¿Todavía me faltan? ¡Qué churrudo! Descubrir uno de estos dentistas en los que tú creíste que ya estaba todo Es... ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Oh my god, más bien. ¿Qué es la diferencia de golpes? Tienes que enfrentarme a otra vez impostor. No, necesitamos ir a Yamalai. No, no, no. ¿Dónde tenemos? Se van a caer los lanches de Travis, ¿cuánto? No sé si así puedo ver los lentes. Ahí está. Más o menos. No hay suerte de ningún impostor. Más o menos. 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 No, 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 no No, 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 no... ¿Qué caray se murió en mi... doble? Me parece que tengo que quedarse ahí para hacer el cerro Porque el cerro, hombre ¡Vamos! creo que voy a dar una patada ¡ah! me enteró ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No more heroes! Ahora yo soy el impostor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!